Hay que cantar falloso para pegar Si canta una melodía y tu voz se representa y clara Si canta una melodía y tu voz se representa y clara Vuelve y canta la falloso que seguro pegará Hay que cantar falloso para pegar Hay que cantar falloso Para que quiere aprender A cantar como se debe Para que quiere aprender A cantar como se debe Si el falloso pega más Y la gente lo prefiere Canta falloso y pegará Canta falloso Todo lo que grabado vende Canta falloso y pegará Canta falloso Eh, falloso Canta falloso y pegará Canta falloso A la fama llegará Canta falloso y pegará Canta falloso Eh, falloso Canta falloso y pegará Canta falloso Pañoso falloso Canta falloso Canta falloso y pegará Canta falloso Mira como gozo Canta falloso y pegará Canta falloso Canta falloso Canta falloso Canta falloso y pegará Canta falloso Eh, falloso Canta falloso Pañoso 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 Canta falloso Canta falloso Pañoso Pañoso Yeah, como gozo Canta falloso Pañoso 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 Canta falloso La gente te prefiere Pañoso Pañoso Canta falloso Pañoso 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 Canta falloso Y pegará Canta falloso Mira falloso Mira falloso Canta falloso Y pegará Canta falloso Oye como gozo Canta falloso Y pegará Canta falloso Fañoso Pañoso Cañoso ¡Gracias!